Hola, buenas noches. Quiero mostrarles unas fotografías sacadas este martes 6, en mi barrio de Muñoa, al mediodía. Investigue un poco, sobre los objetos que les voy a mostrar. Y me encontré con la sorpresa que el 2017 el ejército de Estados Unidos reveló unos pájaros ovnis. La liberación la hizo el departamento de defensa que muestra la grabación de un avión militar que piloteaba el comandante David Fravor un 14 de noviembre del 2004. Lo que se observa es una nave de unos 12 metros de largo con la capacidad de cambiar de rumbo rápidamente y que hacía maniobras que no podría realizar una aeronave convencional. Aquí podría haber ovnis argollas, robs, pájaros ovnis, y convencionales. El pájaro ovni que tome en la fotografía está a mucha altura y no puedo saber la realidad, pero las exposiciones de cada una de ellas, están tomadas en lapsos de 3 minutos, y el objeto sigue casi en la misma posición. Parece una manta rayas voladora. Estos seres pueden alterar su masa, su velocidad, y su luminosidad. En esta otra imagen encontré el pájaro ovni en un árbol de la fotografía, parece un defecto de la película, pero creo que no, ya que cumple con las mismas cualidades que se muestran en la aérea. Como un mini ovni, ya que como comente pueden cambiar su masa. Esto no está retocado por Photoshop, y me refiero a alterar una imagen con recortes o pinceles. El video está retocado en color, o sea la saturación está manipulada. El video está retocado en color, y me refiero a alterar una imagen con recortes o pinceles, y me refiero a alterar una imagen con recortes o pinceles. Aquí se aprecian 4 cuerpos con formas de argollas. El video está retocado en color, y me refiero a alterar una imagen con recortes o pinceles. El video está retocado en color, y me refiero a alterar una imagen con recortes o pinceles. Amén. Amén. También un cuerpo dorado con forma de huevo arriba de un árbol. Una forma de puro en el cielo. Amén. 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 Este es un fenómeno criado por los efectos del sol, ya que hace pocos minutos atrás había en Santiago. Luego, la imagen tiene forma como el Bésica Pixis, que representa la vida de Dios, o el ictus de los cristianos. Es común este tipo de fenómenos en lugares como Medjugorje. Gracias por ver el video. 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 Bueno, buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.